Hoy en especial el buen amigo Juan Rangel Hoy en especial para Tutuy Y toda la banda del Mogote, ese señor Guanajuato capital El más sabroso Así iniciamos Bueno, hoy queremos saludar muy en especial a los buenos amigos Hoy para el Nari, el Chetos Bombi, Cloren, Miguel, Nicho, Parachepe y Tutuy Hoy para toda la banda, hasta el Mogote, sí señor, Guanajuato capitán Hoy que le pongan Remy Sao El más sabroso Daddy La Voz Estamos escuchando Daddy La Voz Esta vida, hay pura mentira Llena de manías, malas compañías Vamos a darle sabor a las ricas cumbias, sabrosas y guapachosas Vengan esas guitarritas como enamoran Y que tienen mucho ritmo y sabor Al Rey del Chévere, que chévere Daddy La Voz El Rey del Chévere, que chévere Vamos a bailar para toda la banda, hasta el Mogote Que le pongan ritmo y sabor Hoy en especial para el buen amigo El Tutuy Hoy para que vean entonces Esta rica cumbia Ay, 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 ay El más sabroso El Rey del Chévere, que chévere Vamos a ponerle sabor Hoy para Tutuy El más sabroso Vamos a bailar con sabor Ajá Rimos sabrosos Al Rimo de Cumbia El más sabroso El Rey del Chévere, que chévere Hoy bailemos con sabor Hoy para toda la banda Vagos, 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 vagos Hasta el Mogote Hoy para el Nari El Cheto Bombi Clorets Para Miguel Nicho Tutuy El Chepe Toda la banda que falta Sí, señor El Mogote El más sabroso Así o más sabor Oye, qué ritmo, qué sabor Suenan las guitarritas sabrosas Ajá Rimo sabor Hoy soy el Rimo sabor Toda la banda de los vagos El Bogote Hoy para que vaya el goce Nuestro amigo Tutuy Hoy para Juan Rangel Hoy con loco del diablo Jajajaja Con el Rimo sabor El Rey del Chévere, que chévere El más sabroso Hay que ver los vagos Los vagos, 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 vagos Todos los vagos hasta el Mogote Rimo de cumbia Que la baila y que la goce Ay, ay, ay El Rey del Chévere El más sabroso Ponle el Rimo sabroso Hoy para toda la banda veterana Hoy para ese burú Ese burú Y para el Benito El Maza Toda la banda veterana que falta Sí señor El Maza Sabroso Oye que esa voz sabroso dice Hoy para su novia Paola Toda la familia López Que no la quiero Que la amo Hoy de parte de Tutuy Rimo sabroso Hoy para Paola Toda la familia López Ajá El más sabroso 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 Hoy que bailan todos los vagos Del Mogote Es el Nari El Chetos Hobby Clópez Clópez Es el Miquel Nicho Tuntuy Hoy para el Chepe El Chepe El Chepe El Chepe Toda la banda Veterana Hoy para el gurú Benito Masas Toda la banda Que falta Ay, ay, ay Hoy al río y al sabor Del único y auténtico Rey del Chepe El Chepe El Guanajuato Capital El Rey del Chepe El Chepe Hoy que bailan con sabor Toda la banda De los vagos Hasta el morote Es el Nari Chetos Bombi Clópez Licho Tuntuy Y el Chepe Hoy para La banda Veterana Para el gurú Benito Masa Toda la banda Que falta Hoy para su novia Paola López El parte De Tuntuy Bueno, por ahí Tuvieron una bonita Cumbia Al ritmo y al sabor Del Rey del Chévere Que chévere En Guanajuato Capital Hoy en especial Para el buen amigo Juan Ranjero Hoy en especial Para el Tuntuy Toda la banda De los vagos Hasta el mogote Voté 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 Voté